¡Suscríbete! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Paro! 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 ¡Cuidado el Jarvan! ¡Quién sale! ¡Sacalo! ¡Con la ulti! ¡Yo lo voy a buscar! ¡Tengo que ir a pasar la pared! ¡No le hagan daño ya! ¡No le hagan daño ya! ¡Ahora lesa salí! ¡Tenés que ir a buscarlo! ¡Voy por el! ¡No le hagan daño! ¡Ahora hay que terminarlo! ¡Vaya, se va a meterse! ¡Vaya, se va a meterse! ¡Ya no hay otra cosa! ¡Buenos, buenos! ¡Están todos medios! ¡Le está, lesa! ¡Vamos yendo! ¡Estoy muy lejos! ¡Estoy muy lejos! ¡MX! 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 voy a la en Bebler el mebbler flash ahí se ahí se la ramble ya está , ya está vede � lo terminamos los agarró , los agarró , los 10 ganó solo el buco y el six saló alguien pulle bot , no pero al tiempo ¿pero pero yo tiro si alguien agarre la bot? Yo te tiro a Demoli, yo te tiro a Demoli Shaka Dale, si alguno que vemos nos saca obvio Cuidado con el ulti no nos saca Cuidado con el ulti no nos saca Cuidado con la R Dale yo estoy en set Estoy entrando Vamos a seguir para delante, para delante entendiamo Lo levanto, lo levanto Voy, voy, voy Me sintio demasiado Voy a sacarle el ulti Ok, si se le va maybe Lo pueden voltear Voy a voltear al set Set, set, set Nice Tengo ulti en 10 Tengo ulti yo Tienes que pelear A la Felio A la Felio A la Felio Lento A la Felio A la Felio Nexo Mira Nexo Si, si, tranqui Yo si me quedo ahi Estoy marcando la cir No te baño, lo mato Si se murio Morio Varon, Varon Lo mismo, lo mismo Te lo quiero estiliar Lo mato, lo mato A este A este A este Llegamos Si, si Yo lo mato No se toque Vamos a correr Si, si, si Si la detenian Tienes así ¿Que van a hacer? No pueden hacer nada Taqué la torre una sola Si podemos tirar De hecho no necesitamos Murio Camille Oh, lo dañé mal ¡Víjale, weón! ¡Ah! Tengo guerra en 2 segundos, espera Necesito tu, tu... Front lane Oh, mira, 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 mira Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ok, Senna flash Ustedes ganan, Ustedes ganan ¡Buenas, Buenas! ¡Buenas, buen trabajo! Estoy en la Blanda Puedes ir, podemos ir Puedo, puse, puse Entra el lento, entra el lento El NAR salió, el NAR salió El NAR salió, el NAR salió NAR, 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 NAR ¡NAR, NAR! ¡NAR, NAR, NAR! ¡NAR, NAR! ¡Multeo, multeo! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Buenas, Buenas! ¡No, Buenas, Buenas! ¡Está el AR muy cerca! ¡Está el AR muy cerca! ¡Está el AR muy cerca! ¡Venga, medio! ¡Venga, frente, tranquilo! ¡Sick, six! ¡BARUS! ¡BARUS! ¡no flash, no clevis! ¡No flash, BARUS! ¡Li! 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 ¡BARUS! ¿Qué? ¡BARUS! ¡BARUS! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.